buenos días buenas tardes buenas noches desde guatemala les saluda a ustedes heidi sandoval ruiz para llevarles las entrevistas de heidi en donde nuestros invitados de viva voz cuentan su historia esta oportunidad yo quiero presentarles a ustedes a una mujer nacida en esquipulas y que es una mujer emprendedora una mujer que desde pequeña sintió inclinación por el arte es luchona la admiro la admiro como mujer como artista como madre ella es dania patricia guirre realmente es un ejemplo de una mujer emprendedora que ella sale adelante ante cualquier vicisitudes de la vida quiero comentarles que dania es hija predilecta de esquipulas eso pues nos dice la calidad de ser humano que es aparte de todas sus cosas que realiza con mucho profesionalismo sus obras han sido llevadas a muchos países como eeuu méxico república dominicana y portugal argentina entre muchos otros así que con todo esto que yo les digo quiero darle la más cordial bienvenida a dania patricia aguirre hola heidi cómo estás qué gusto de saludarte un saludo a todas las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales pues me siento muy feliz y agradecida de este espacio que me das y una fecha tan especial como es hoy 8 de marzo el día en el día en que se conmemora el día internacional de la mujer bueno edad iniciando nuestra charla quiero que nos cuentes cuánto es extrañas tú a esquipulas y que nos puedes contar de esa maravillosa tierra pues qué te puedo decir así como los demás con la única diferencia que bajo la mirada protectora del milagroso señor de esquipulas esquipulas es un beso de dios en la tierra así lo dijo cardenal rodolfo quesada toruño es el lugar donde se gestó los acuerdos de paz de centroamérica en esquipulas se han realizado diferentes eventos a nivel internacional muy importantes en el tema político social artístico cultural deportivo y religioso es también un lugar que fue visitado por ahora los santos es la santa madre teresa de carcuta y el santo o el santo o san juan pablo segundo nos cuentas maravillas de esa tierra pero emocional y personalmente hay muchos acontecimientos que te tienen ligada a esquipulas puedes contarnos al respecto bueno pues es que tú las es la tierra donde nací donde dejé mi ombligo es el lugar donde me desarrollé personal y profesionalmente donde nacieron mis tres hijos es un lugar muy especial para mí un recuerdo imborrable que tengo es haber sido electa señorita de esquipulas y representar a mi pueblo a mi ciudad en diferentes actividades a nivel local departamental y nacional e internacional porque tuve la la dicha de participar representando a esquipulas en el concurso de reina trifino internacional donde habían participantes de honduras y el salvador y tuve el privilegio de ganar como primera finalista también he podido servir a mi gente en cuando estaba el registro civil en la municipalidad de pulas también trabajé en un proyecto del plan trifini que fue auspiciado financiado por la unión europea por el gobierno de finlandia y también pude trabajar como analista financiero y luego servir en la junta directiva de cobozaco es mi cope y otro de los recuerdos muy importantes que tengo es haber servido a no solo a esquipulas sino a todo el departamento dentro del consejo departamental de desarrollo de chiquibula y es para mí un honor un privilegio pero también una responsabilidad ser hija predilecta de chiquibula pintar es a plasmar algo que te gusta o que les pueda gustar a los demás cuéntanos dania cómo surge en ti esta inquietud bueno yo siempre digo que el arte no es lo que ves es lo que te hace sentir ese es mi eslogan esa ha sido mi frase que me identifica recuerdo cuando estaba en tercero primaria me me invitaron a participar en un concurso de interaulas era una actividad de independencia y gané el primer lugar dibujando el escudo de el salvador y luego me invitaron me enviaban de parte de mi escuela a representarlos en concursos interescolares donde también ganaba primeros lugares no sólo en dibujo también participé en concursos de ortografía en concursos de caligrafía y así fue como yo descubrí que tenía esa facilidad o ese talento para para estas artes dentro de y te puedo contar yo no tenía pinceles yo no no sabía pintar con pinturas con témpera ni nada de eso antes sólo lo utilizamos crayones marcadores recuerdo que yo le sacaba la esponjita que traen los marcadores y con eso pintaba y con eso hacía mis colores me encantaba eso me relajaba me distraía mucho y en el ciclo básico mi materia favorita fue artes plásticas yo recuerdo que siempre sacaba 100 puntos y dentro de las técnicas que ahora puedo dominar te podría mencionar que empecé pintando con pintura acrílica he estado estudiando también en la acuarela pintura al óleo también hago pintura textil arte en metal repujado y ahorita estamos estoy estudiando un diplomado en artes visuales en la escuela municipal de arte de acá de guatemalte donde estamos aprendiendo otras técnicas incluso pude experimentar la técnica de temple al huevo que se usaba en la época medieval también que traigo a tu mente si te menciono a ramiro uscelo y mario salazar a quien tú le dices mario el grande pues son dos maestros que han influido enormemente en mi vida especialmente en el lado artístico el profesor ramiro uscelo que yo hasta la fecha le digo que es mi teacher favorito él fue mi maestro de artes plásticas en el ciclo básico yo recuerdo que lo veía dibujar en la pizarra y me inspiraba yo decía algún día quiero dibujar como él y hasta la fecha yo creo que no lo he defraudado yo creo que se empró en tierra fértil le mando un saludo hasta escrituras igual el maestro mario salazar grande que todos hay en escrituras lo conocemos como mario el grande porque él es grande en su talento es un pintor maravilloso hay pinturas de él alrededor del mundo mi cariño y mi respeto para ambos porque han tenido una gran incidencia en mi vida y les agradezco enormemente sus enseñanzas y todo el aprendizaje que he tenido de ellos con mi maestro mario el grande pues fundamos la escuela de arte y pintura que lleva su nombre esto fue en el año 2004 yo fui presidenta de la junta directiva durante dos años creo que todavía existe esa escuela y me siento muy satisfecha porque él fue quien me enseñó a dar mis primeras pinceladas mi agradecimiento y mi cariño para ellos y de tu faceta como presentadora que nos puedes contar claro que sí, bueno, te cuento que esto inició como a los 15, 16 años cuando trabajé, mi primer trabajo pues fue en la radio 107 Éxito en Esquipulas inicié como operadora y luego seguí como locutora fue entonces cuando el director de esa radio, el señor Albino Gómez, que en paz descanse y a quien agradezco la oportunidad que me dio me invitaba a los seminarios de la entonces Asociación de Locutores de Guatemala y yo participaba en estos eventos y fue en una ocasión que me invitaron a conducir un seminario trinacional para locutores de radio y televisión aquí participaron locutores de Guatemala, Honduras y El Salvador y fue mi debut me puse muy nerviosa obviamente pero sí fue una experiencia muy bonita porque hice mi debut en otro país y luego conduje eventos de belleza allá en Esquipulas eventos culturales y posteriormente trabajé en otra radio en El Poder de Esquipulas en donde conduje un programa que se llamaba De Todo Un Poco y precisamente hablaba de eso y era el primer programa de contenido porque empezábamos con el internet y todo allá y tuve esa oportunidad y acá en la capital pues he tenido la dicha de que tú me invitaras a hacer mi debut como conductora en la ciudad capital a conducir un evento de estudiantinas creo que fue hace cinco años que tú me invitaste no me conocías mucho pero me diste esa confianza y te lo agradezco por eso es que yo digo que tú eres mi madrina artística tú me diste esa gran oportunidad y también después me invitaste a participar como conductora en un evento donde se le dio un homenaje al cantor del paisaje José Ernesto Monzón papá de mi amiga Yadi Monzón a quien envió un salud por sus 100 años de natalicio y esto se llevó a cabo en la gran sala de Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue como un sueño hecho realidad pisar ese escenario maravilloso y hacerlo como conductora también he tenido la oportunidad el honor de conducir otros eventos a los cuales me han invitado ya después de esto eventos artísticos, culturales, sociales recitales de poesía, de ópera y también tuve hace el año antepasado la oportunidad de trabajar en la dirección de comunicación social y relaciones públicas del Congreso de la República donde conduje dos programas de radio uno de ellos se llamaba Contexto Legislativo donde hablábamos de una ley y el otro que fue una idea de producción mía que se llamó Por Amor al Arte yo creo que aún lo pasa ya no estoy yo ahí por un momento donde mi idea era darle un espacio a los artistas de cualquiera de las bellas artes para conocer más acerca de su vida cómo habían iniciado cómo habían descubierto su talento y cómo ellos se han dado a conocer se inició el proyecto y lamentablemente ya no lo pude seguir pero sí es una satisfacción muy grande de que el programa continúe y también tuve la oportunidad de ser presentadora de la cápsula mensual que se enviaba al Parlamento Latinoamericano yo era la imagen del Congreso para ese programa y también hacía la voz en O para el noticiero Espacio Legislativo Pues muchísimas gracias Dania por lo que a mí respecta es un halago y tener ese papel de madrina tuya en ese aspecto me hace sentir muy contenta y sobre todo porque no me equivoqué al escogerte en esa oportunidad que recuerdo fue para presentar un festival de estudiantinas y de ahí pues se vinieron varias oportunidades más así que muchísimas felicidades a hija y bueno yo quiero hacerte una pregunta porque sí que eres valiente mujer al tener la osadía de presentar a esa exposición de arte heráldico cuéntanos cómo viviste esta experiencia y cómo la recuerdas Sí, mira fue una experiencia muy bonita y con muchas satisfacciones recuerdo que más o menos en el mes de mayo del año 2019 una amiga que tenemos en común y a quien quiero mucho la licenciada Leslie Recino de Brand me llama y me dice Dania está la convocatoria para el Festival del Centro Histórico tienes que participar y ya solamente estos días están para inscribir fuimos ella me acompañó a la Casa Ibargo en aprender las bases para poder participar y todo me inscribí pero me preguntaron en qué salón iba yo a hacer mi evento y desconocía eso me dieron la oportunidad o la opción de hacerlo en uno de los salones del edificio de correos y telégrafos pero a la vez pensé en pedir apoyo al cronista al señor cronista de la ciudad el licenciado Miguel Alfredo Álvarez para pedirle apoyo porque mi idea era hacer una exposición de arte herálico exponer los escudos de varios apellidos incluyendo los cinco más populares de Guatemala y pedirle más apoyo a él sobre qué otros apellidos él podría hacer cuando llego a comentarle mi idea al licenciado Álvarez él me dice ¿y dónde lo va a hacer? pues me ofrecieron uno de los salones de correos y telégrafos no aquí está el salón José de Gustamante del Museo Nacional de Historia y se lo ofrezco ahorita no tengo ninguna petición y el salón es suyo para toda la semana que dure el festival del centro histórico y entonces fue así como se dio esta exposición estuve trabajando varios meses día y noche para poder sacar los escudos porque es una labor muy minuciosa y lleva mucho detalle y agradezco las personas que me apoyaron para poder realizar esta exposición es un sueño hecho realidad porque es difícil hacer una exposición individual y máxime acá en la ciudad capital yo me siento muy feliz por eso agradezco ese espacio que me dieron ese apoyo que me dieron y tú estuviste ahí hice el escudo de tu apellido y me ya lo tienes ahí en tu casa adornando un espacio de tu hogar y agradezco también a las personas que adquirieron algunos de mis escudos y otros que me fueron pidiendo después se me abrieron muchas puertas y esto es una experiencia maravillosa recordemos que la heráldica es un derecho del arte medieval es un arte muy poco explotado o dado a conocer acá en la capital de Guatemala y fue la primera vez según me dijeron que se realizaba una exposición con esta temática y con esta técnica cuéntanos Dania ¿cómo ves tú la relación de aquella Dania que vivió sus primeros años en Esquipula a la Dania del año 2020 ¿cómo has crecido profesionalmente? bueno pues te cuento que hace cuatro años en 2017 me quedo sin trabajo entonces empecé a dedicarme más al arte a la pintura el arte ha sido como mi válvula de escape ha sido lo que amo hacer y en ese lapso de estar yo pintando mientras también buscaba otro empleo sale una convocatoria en redes sociales para un casting para extras de la nueva película del cineasta Jairo Gutamante era la película Temblores y dije bueno ahorita no estoy trabajando tengo tiempo era más por la curiosidad de ver cómo se grababa como en el rodaje de una película y dije mandame mis datos a los días me llaman de que participara en una escena y y fui me encantó me encantó la la experiencia a los pocos días me me llaman nuevamente de que necesitaban mujeres para participar en en una escena de oración y entonces esto fue muy gracioso porque dice bueno en esta escena tienen que salir llorando y yo como se llora y tuve que pensar en algo triste mi sobrino hacía algunos meses había fallecido y entonces todas las que estábamos ahí en la escena pensamos en un momento triste de nuestras vidas y terminamos llorando realmente y cuando dice Jairo corte dice bueno me salieron buenas las extras y tuve la dicha de ser invitada a unas escenas más como extra realmente y en una de esas le digo yo a Jairo aquí vengo nuevamente en calidad de bulto porque estábamos haciendo y me dice no ustedes no vienen en calidad de bulto los extras enriquecen las escenas y fue una respuesta que me llenó mucho porque a pesar de que nuestra participación no tenía un guión no era parte de los textos si era parte de lo que enriquecía las escenas y agradecí esa respuesta me llenó mucho incluso para la siguiente película La Llorona me llamaron nuevamente ya en esta tuve una participación más figurante como amiga de la esposa del general y fue una experiencia maravillosa porque la película La Llorona actualmente está nominada a muchos premios importantes incluyendo al Oscar como mejor película de lengua no inglesa así que y otros premios que desde ya yo le deseo mucho éxito a la Casa de Producción a Jairo Bustamante y a todo su equipo por esa excelente labor y por abrir brecha para el cine guatemalteco a nivel internacional también en el tema de pintura en el año 2018 por invitación del excelentísimo embajador de México en Guatemala cuando fui a pedir apoyo para la presentación de las danzas de la de los hermanos de Oaxaca él me invitó para que yo hiciera mi primera muestra de arte en el auditorio Manuel Cardosa y Aragón y del Centro Cultural de la Embajada en esa actividad conocí al presidente de la Asociación de Exalumnos Normalistas quien me invitó a hacer una exposición en la Biblioteca Nacional de Guatemala en el marco de una exposición literaria que ellos tendrían y entonces fue así como yo realizo mi primera exposición individual que la denominé Pinceladas de Mujer porque era una exposición que yo hacía por primera vez y sola acá en Guatemala duró un mes y me sentí muy satisfecha y muy agradecida por esa invitación que me hicieron en el año dos mil dieciocho también se hizo un casting para participar en la película Micolash El regreso del diablo de producciones Garistú donde se me dio la oportunidad de tener un papel ya con un guión aquí hago el papel de jefa de redacción y agradezco también la oportunidad que me dieron es una película que se estrenó hace un par de semanas y que todavía está en cartelera en Cinépolis y también tuve otra participación en el año dos mil diecinueve con el cineasta Luigi Lanusa quien me invita a participar en un cortometraje que se llamó que se llama Arenas del Tiempo y que fue estrenado el treinta y uno de diciembre en la Televisión Nacional en el año dos mil diecinueve también en la clausura de mi exposición Arte Heráldico tuve la oportunidad de compartir con el elenco de un paseo de teatro de un paseo por la historia donde me prestaron vestimenta de época para participar en esta actividad que era la tarde de los museos y de hecho todavía guardo el escudo de mi apellido porque tengo que honrar también mi apellido y fue ahí donde me invitaron a ser parte del elenco de un paseo por la historia recibí clases de teatro y de actuación con el maestro Carlos Seña Alcayaga participé en dos obras de teatro una de ellas en el parque de la industria y la otra que presentamos una la obra fue la del principito en la historia esto se llevó a cabo en el marco del festival de las flores en antigua Guatemala y el año pasado el 14 de marzo un día después que iniciara la pandemia en Guatemala ya teníamos programada la grabación de una escena de la película random que fui invitada por el director y guionista Eric a Eric Galvez a participar en el papel de recepcionista aquí tuve la oportunidad de actuar con la actriz Mercedes Arribillaga a quien admiro mucho y bueno esta película próximamente se va a estrenar y también recientemente fui llamada por el productor Daphne Ortiz para ser parte de un anuncio comercial para una fábrica de muebles que ya creo que está en redes sociales y bueno pues esto de estar incursionando en la actuación en el séptimo arte ha sido una experiencia maravillosa yo siempre digo que es en los momentos de crisis o en las adversidades donde descubres talentos que en la comunidad hubiesen permanecido dormidos agradezco a Dios por haber despertado en mí este otro talento que yo no sabía que lo tenía pero me encanta para todos es sabido que la situación que se vive desde el año pasado ha afectado a muchos hogares guatemaltecos dime Dania ¿qué estás haciendo tú para hacer frente a esta crisis que se mantiene? Bueno bendita la crisis que me ha hecho crecer la caída que me hizo mirar al cielo y el problema que me hizo buscar a Dios el año pasado nuevamente me quedé sin trabajo y luego se vino la pandemia fue una situación que nos puso el toque de queda una situación que paró al mundo una situación que nos hizo más difícil salir a conseguir un trabajo y bueno sobreviví algunos meses con pocos ahorros pero al no tener un ingreso y no tener un trabajo teníamos que ver qué hacíamos no solo yo muchas personas nos quedamos sin trabajo fue el año que se paró el mundo el año que se vistió de luto y que que hizo llorar a muchas personas que nos hizo descubrir muchas debilidades que teníamos pero también nos hizo sacar muchas fortalezas bueno en el mes de mayo junio me regalan unos mangos tome eran varios y yo tenía la pena de que estos se me fueran a bañar entonces busqué otras maneras para prepararlo además de la manera común de comerlos y pues hice una mermelada me encantó como quedó y le comenté a mi amiga Leslie y vecinos de que había hecho mermelada y me dice yo quiero porque la hice sin azúcar yo quiero y ella me compró mi primera mermelada y luego empecé a experimentar con otras frutas y fue así como inicié con un emprendimiento que a los pocos días le agrego los pasteles de geratina artística y la gente decía que delicias y bueno así fue como nació mi emprendimiento delicias perlita algunas personas me preguntan por qué perlita y bueno yo soy de esquipulas chiquimula la perla de oriente y muchas personas a mi me dicen perlita de cariño y esto es mi emprendimiento delicias perlita con el cual continúe que me ha dado grandes satisfacciones sigo haciendo sigo vendiendo y cuando haces lo que amas estás benditamente condenado al éxito bueno hoy es un día muy importante para todas las mujeres de hecho todos los días son importantes para nosotras pero el 8 de marzo está instituido para celebrar el día internacional de la mujer puedes dania por favor enviarle un mensaje a todas estas mujeres que siguen las entrevistas de heidi y que están viendo tu entrevista bueno más que una celebración hoy se conmemora la lucha de las mujeres por su participación dentro de la sociedad por exigir una vida con igualdad y equidad de derechos y oportunidades sin violencia es la vida que merecemos las mujeres mi respeto y mi admiración para todas las mujeres trabajadoras que lo hacen desde su casa en cualquier espacio para hacerte este mundo un lugar mejor no solo para nosotras sino también para nuestros hijos y para la sociedad ha sido un gusto haber conocido dania más del trabajo que has realizado y a propósito aprovecho también para decirte a ti mujer emprendedora mujer exitosa una celebración llena de mucho cariño y sobre todo que sigas adelante y que tengas muchos éxitos en todo lo que tú te propongas eres admirable y por supuesto veremos a dania más adelante en más películas haciendo más trabajos en productos perlita y tus obras maravillosas que en casa hay por cierto un cuadro con el apellido Sandoval arte heráltico hecho por las manos de dania aguirre muchísimas gracias y será hasta una próxima y éxitos para ti en todo bueno pues mi agradecimiento especial nuevamente a ti por este espacio que me has brindado a Gustavo Ordoñez por el gran apoyo que te da a ti y que nos da todos los que participamos en estas entrevistas un saludo para todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y un abrazo y mi sonoridad para todas las mujeres en este día especial para que sigamos abriendo brechas de participación de liderazgo de género feliz día de la mujer gracias muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con dania y con heidi esta entrevista en la que conocimos más de nuestra invitada quiero agradecer como siempre a Gustavo Ordoñez en edición y producción y a ustedes por habernos acompañado y invitarlos para la próxima semana en la que presentaremos la historia de Amarilis Barahona hasta la próxima en el mes de marzo cinco mujeres cinco historias en las entrevistas de heidi con heidi Sandoval Ruiz con heidi